Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los huarseños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. Vuelta a la plaza y luego de dar la vuelta completa ya termina ese desfile para dar paso a la cabalgata. A ver a la gente presente, el aplauso bien grande, bien fuerte para este desfile de comparsas del municipio del Retiro. Pero que se siente ese aplauso de todo el Retiro y de todos los visitantes que hoy nos acompañan en estas tradicionales fiestas de los negritos. Ahí vemos a doña Javiera Londoño, representada por Claudia Gómez, hija de este municipio, integrante del grupo de teatro Mil Caras del Retiro. Y también tenemos la banda del municipio del Retiro, que nos ha hecho quedar muy bien a nivel del país, amenizando este gran evento hoy 28 de diciembre en esta programación Fiesta de los Negritos. Más aplausos, a ver, vamos a aplaudir. Doña Marina Gutiérrez y Guillermo Mejía, como Ramón Sánchez y cada uno de los integrantes de la comparsa han estado trabajando durante todos los días para poder presentar a todo el público este desfile tan tradicional, la comparsa de los negritos. Pues ahí vemos el grupo de lanzas Proyección Política de los Guaseños, que la dirige Juan Carlos García. Todos pintados de negro, celebrando esta vestididad, la libertad de los esclavos. ¡Gracias! 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 Los libertos de Doña Javiera, aún los emigrados a otras regiones, acudían año por año a cumplir el compromiso y legaron a sus descendientes esta costumbre que dio origen a la fiesta de los negritos. Los libertos regresaban al retiro entre el 16 y el 24 de diciembre para celebrar el novenario en compañía del párroco. Rezaban de 7 a 11 de la noche y entre rezo y rezo bailaban en el atrio con el mayor orden y con postura. Al novenario existían con lujosas vestiduras al estilo español. La fiesta terminaba el 24 de diciembre con la ofrenda de oro en polvo para la iglesia en construcción y para levantar las viviendas de los esclavos enfermos. Las fiestas religiosas se cambiaron luego por las jornadas y los regocijos públicos por las fiestas de los negritos, denominación que aún perdura. Tiempo atrás se realizaban desfiles, concursos de disfraces, carreras de caballos, de tragos y dados. Se acercaban todas las esquinas de la plaza y se llevaba una vaca para que la torearan algunos, mientras que los otros se resguardaban en el parque. Se aposaba en las riñas de gallos, se bailaba al son de la banda parroquial y se disfrutaba de la presentación de los grupos de danza y de otras actividades culturales. Épocas hermosísimas que el desarrollo las va acabando. Sabes que todo va pasando y todo va... En la plaza de toros era la plaza donde está el kiosco hoy. Y toriles donde guardan los toros, que eran dos novillones de polovilla, las teníamos de allá de la finca, las guardaban donde era la cárcel anteriormente. De ahí salía el toro, grandes toreros, la fiera, Calín, el tuerto. ¿Quién era la fiera? José Bravo, hermano del obispo. Ah, de Rodolfo Bravo. De Rodolfo Bravo. Creo que todavía está vivo, por allá en Montería. Está muy gordo, está muy viejo. Como todos vamos por allá, era un personaje muy simpático. Las carreras de caballo aquí eran de la cárcel de la cultura, aquí en la plaza. Grandes yokis, Gustavo Velázquez, Gustavo Villa, la fiera, Bernardo Salazar. Eran unas fiestas simpaticísimas y muy sanas. Gran detalle, el de Rafael Mejía, hermano de Toñito Mejía. Los 28 de diciembre salía en su caballo, ay caramba, de pronto si estuviera por aquí Darío Mejía para que me recordara, satélite, y entonces cogía unas bolsadas de billetes de yeritas, y de monedas, y nos las lanzaba a todos en la plaza. Entonces, nosotros éramos felices con Rafael Mejía en los diciembres. Bueno, y también tenemos en el acompañamiento de la troja dobleteada al grupo 4A de la vereda del Chuscal, artistas nuestros, para que pida un aplauso bien fuerte también. El venir a estas fiestas a mí me pone feliz, porque está entre las mejores que hacen de nuestro país. Aquí se siente uno paisa, se siente uno como quiera, y siente que aquí abajito le cuelga la berraquera. Yo empiezo aquí en Medellín, arreglame mi equipaje, pa' venirme pa' el retiro, recorriendo su paisaje. Y cuando llego a esta plaza, aquí en mis bolsitos, le digo que lo retiro, y tu fiesta de negrito. Tenemos plaza de toros, y en ella nos rejoneamos, y traemos los toreros, y hasta todos indultados. Como las mejores ferias, aquí nunca hacemos males, somos la envidia de Cali, y la feria de Manizales. La feria de Manizales, mi querido probador, es una bella de Calda, es tan nante que el mejor. Que vivan los del retiro, que son buenos antioqueños, en la puerta de los negritos, un viva pa' los juanseñor. Cosas, tragedias, ni nada, sino simplemente que eran las fiestas. Ojalá volvieran a esos eventos que el padre de Gustavo era el líder, don Polo Villa, cómo eran las fiestas, y cuenta lo de la... El eterno silbido lo llevó ahora aquí. ¿Cómo? El eterno silbido, porque se tragó un pito. Se tragó un pito, ¿no ves? Sí. No sabe hablar de las fiestas, sí. Qué bien. La única mayoría, lo que era en la iglesia, en un carro no silbaba, pero se bajaba en el carro, y ahí mismo silbe. Entonces, llegaba una vez aquí, uno de ellos, don Pacho Vélez, don Pacho, ¿dónde encuentro yo a don Polo Villa? Y el que vea uno un bodo de ruan y de sombrerí silbando, es él. Se mantenía silbando todo. Todo el ron, sí. No, y le digo una cosa, pues, la fiesta anterior era muy distinta a las de ahora, pues. Y, a ver, María, era una cosa que... Era para el pueblo, ¿no ves? Cuando cerraba las cuatro esquinas para saltar a una vaca, ¿no ves? Y todo el mundo se metía, me metía a Calín, me metía a ellos, nos rebarcaba a todo el mundo, ¿no ves? Entonces, aquí hay una vaquita blanca de la luz, ¿no ves? De Chuchocalle. Sí, tú nombraste a Chuchocalle. La ordeñaban y la traían. Se llamaba la paloma, perdón, la paloma, ¿cierto? Y era, hay que tomar esa paloma. Y la traían hasta aquí, con dos o tres vacas, y él le lanzaba, le metía a la cárcel, porque a ver, ya quedaba la coraleja abriendo la puerta. Entonces, Chucho se ponía a mirarla, a mirarla, entonces, ya los borrachos me montaban, y me decía, paloma, paloma, venga, a ver, para la casa. Y le abría la puerta, y me arrancaba una vaquita para la casa, tranquilo. Pero antes, pero era una mansa paloma, hablando en sentido literal, pero a muchos levantó, ¿tú recuerdas a quién levantaba con sus cachos? Porque era curiosa, mientras estaba cercada. Al que más cogía era Calín, porque Calín se metía en todo, ¿no ves? Al que más lo cogía, ¿no ves? Lo subió. Y a Macatato, yo no sé, ¿cómo fue a uno? O Macatato, que el labio de la leche, yo me por Dios, fue a meter una vaca. De todas maneras, Don Polo fue un líder, y todo el mundo recuerda, a un hora, las fiestas de Don, que organizaba, yo no sé con qué compañero, pero de todas maneras, hablan desde como líder Don Polo, la cabalgata que hacían, la cabalgata, ¿cómo no? Cabalgata no, carreras de caballos. Caballos de la Tica, aquí al esquí, del altico de la esquina, pues. Y eran famosos los caballos, de Aurelio Mejía, de personas del rutino. Y venía gente de Fredonia, de Santa Bárbara, de La Ceja, caballos, y mejor dicho, uno teniendo este, se conseguía, para pasar todo el año en la escuela. Claro que llegaba gente rara también, yo he sido muy metido desde chiquito en las cantinas, y ahí en la esquina donde está Rito Olivia, era Don Roberto Mejía, apodado Pilón, el hombre más bravo del mundo entero. Pilón para que oigan sus parientes. Para más señas. Entonces, al nuevo hermano mío, aquí estaba la tienda, donde estaba Rito Olivia, y eso era todo unido, había Villar y todo allá. Entonces llegaron Polo Castañeda, digo los nombres, Polo Castañeda, Félix López, Hiderio Mejía, muy elegantes, muy cachacos, fue de sesentar una mesa. Tres aguardientes, se los llevé. Llegué un señor en una mula, se bajó, me traigo un aguardiente y le da lo mismo a su señor que a ella. Nosotros necesitamos de nada, a nadie. A lo mejor lleven estos tres aguardientes, que no quieren, lleven los tres aguardientes, que no necesitamos limones de ninguno, yo no sé qué. Lleven los tres aguardientes, acá por favor. Le repito, señor, que no necesitamos limones de nadie. Y comenzaron todos a quitar los sacos, la corbata y todo. Y dice el tipo, se van a bañar estos negros, sí. Sacó un cuchillo, se pasó en el río, se da remancas. Bueno, son las historias bonitas de nuestro retiro de antaño, cómo lo añoramos y cómo lo recordamos y ojalá que sigamos nosotros como guarceños, que queramos nuestro municipio y que lo saquemos adelante. Lógico que ahora está mucho más grande, pero tenemos más habitantes que quieren a nuestro municipio y eso es lo que queremos nosotros. Cuando empezamos el programa, empecé yo diciendo eso, que ojalá el sentido de pertenencia, el amor por lo nuestro nunca se nos termine. Uno dice las fiestas, las fiestas eran muy buenas, pero entonces los que cuando pero eran de acuerdo con lo que era, con la época y por ejemplo aquí había un espectáculo que era muy bueno en las fiestas, que eran las carreras de caballos, que eran del altico, de la capilla allí al parque de San José, eso era un espectáculo muy bueno en unas fiestas y o las corridas de toros que eran aquí en la plaza, que hacían un cercado aquí y ahí la vaquita y aquí se veía y eran cosas muy buenas, pues ya hoy tiene que ir evolucionando, son cosas que ya hoy no se pueden dar, hay que buscarlas de otra forma, pero sí en el retiro hubo mucha edad, sí, pueblo muy bueno, pues calmado y tranquilo como está hasta ahora, pues claro que ya va cambiando en todo sentido, pero sí, yo creo que en el retiro sí debemos ya pensar en que tenemos que abrirnos a lo bien. Ya nos habla Gustavo de las fiestas que armaban la plaza de toros en el parque, la improvisaban y el gran torero pues de esa época era Calín, las muñecas que hacían en ese tiempo en el parque. ¿Qué hacían en el parque? Mirar y este... Mirar muñecos. Mirar y correr de huida de la vaca, de la vaca, que se salía por todas partes porque la corraleja era de orillos, ¿no te acordás? Amarrados con lazos, eso era. Y todo el mundo corríamos para donde nos pudiéramos esconder, porque la vaca era muy brava y bailar en la plaza con todo el que llegaba. Sí, hombres, mujeres y niños. Rico con la banda, que la banda de los viejos era espectacular. Claro que ahora tienen una banda muy buena, yo no digo que no, pero el recuerdo de esos viejos son boadas de Soto Gutiérrez, de Lazarito, de Luciano, de... Don Jesús Gutiérrez. Don Jesús Gutiérrez es menor que yo, pero también estuvo con la banda municipal. Pipe Bravo que en estos días falleció. Cuántas condolencias para sus familiares. Toñito el de Apolonio, Alejandro, de Chapineros había mucha gente. Florentino Mejía, Tulio y Arturo Gutiérrez, que eran unos corneteros formidables. Mucho, mucho. ¿Cómo eran las fiestas de los negritos? No, las fiestas de los negritos pues no eran como ahora. Eran, digamos, una corrida de toros en el parque, que eso lo cerraban con tablas. Y de la alcaldía que era allá mismo de esa hora, pero viejita pues, de allá salía el toro. Era una ovilla o un ovillo, pero... ¿Lo soltaban ahí? Sí, ahí lo soltaban y el que quisiera se metía allá. La carrera de caballos que era desde aquí del puente hasta la plaza. Eso era el 28 de diciembre, por ese piedrero tan... los caballos tirando piedras para todos los lados. Y los negritos que salían nomás, pero no había baile, no había parrandas así de tanto trago, no, ni reto. ¿Orquestas y esas cosas? Ni orquestas, no, no. Ni orquestas, ni nada. ¿Y quién era el torero que se destacaba? ¿Quién era el que más se le medía a esos toros o a esa vaquilla? Había un señor Villa, un hijo de don... de don Polo Villa, no me acuerdo en este momento. ¿Sería Gustavo Villa? No me acuerdo si era él. Uno de los muy mayores. Se le... Se le medían mucho. Sí. Mucho, sí. ¿Calín también cuentan por ahí? Calín. Calín era uno de los especiales. Él era uno de los especiales para... para... Para torear. Para torear esa novilla. ¿Y en las carreras de caballo quiénes se destacaban o quiénes corrían? ¿Se acuerda? No, ahí sí no me acuerdo cuáles eran los caballos. De las tradicionales fiestas de los negritos que, entre otras cosas, cuenta la historia doña Marta, estas son las fiestas más antiguas del país. Si nos fijamos que su origen fue de carácter religioso desde la liberación de los esclavos que les dieron precisamente esa libertad con el fin de que le siguieran haciendo las fiestas a la Virgen y ellos venían acá y traían ofrendas para la Virgen y para los enfermos, para los esclavos que estaban enfermos acá en la población. Entonces, por eso, pues, hablamos de que son las fiestas más antiguas de Colombia. Sí, la celebración fue inmediata a la liberación de ellos, ¿no? Y se tomaban como familia castañera cuando en ese momento, pues, sí, tenían familia castañera. Y yo he encontrado una cosa, Jair, y para todos, en Pasto, en Barranquilla, en varios pueblos muy lejos de aquí, de este núcleo andino, de esta parte, digamos, del oriente antioqueño, como Pasto, tienen la fiesta de la familia castañera y a mí eso me intrigó, me intrigó ese nombre y también el de Barranquilla y en Bogotá. Yo pienso y se puede concluir con la seguridad de que es la nuestra, de la familia castañera. La familia castañera, como venía cada año, estaba lejos porque no podían estar cerca, porque lo volvían a coger, ella venía a celebrar, pues, la fiesta y venían con todos sus haberes y sus ropas para estar los días que iban a celebrar. Entonces, así representan la familia castañera en las fiestas de la antioqueñidad y en Pasto, cosa rara. Entonces, yo pienso como el retiro al Putumayo fueron guarceños, tiene unos y a las caucheras viajaban del Guardo a ganarse la plata, digamos, hace más de 100 años, viajaban a colonizar y fueron al Putumayo. Entonces, yo pienso que esa familia castañera de Pasto, que es muy célebre, que es la fiesta de los negritos también, negritos y blancos, tiene su origen, es casi seguro, es que la misma identidad, pues allá en Pasto no hay castañeras, en cambio aquí se ve en el núcleo. Van a Jair, que eso es muy notorio que se pueda concluir, que la familia castañera es originaria de la nuestra, de la liberación de los esclavos y esas celebraciones. precisamente porque los esclavos heredaban el apellido de los ancestros, de sus propietarios. A ver, algo que a mí me inquieta, ustedes saben que yo organicé las fiestas de los negritos acá por más de 25 años, me tocó desde que era muy niño en compañía de don Jaime Saldarriaga, doña Adiela, Cadavid, don Héctor Peláez, Elisa Bedoya, bueno, recuerdo muchas personas de las cuales aprendí yo muchísimo y luego pues me dejaron ya haciendo un sardino realizando las fiestas, pero lo que a mí me inquieta es ahora las fiestas son reconocidas a nivel nacional y nos visitan de diferentes departamentos como también vemos muchos extranjeros en las fiestas. En esa época en que estamos hablando de las fiestas donde el torero era Calín, ¿quiénes eran los turistas y el público que venía al municipio del retiro a disfrutar de las festividades? Los pueblos más cercanos de La Ceja, Río Negro, Santa Bárbara, Fredonia, de todos los pueblos y no cabían las bestias en estas calles y venía gente brava también porque a mí me contaban que salió un tipo de Fredonia el tipo más bravo del mundo, el más peligroso. Entonces llamaron aquí a don Víctor que David que era el alcalde, ¿se acuerdan? No, usted era cuando está muy joven. Todavía estaba en las muñecas chiquitas. Entonces lo llamaron y le dijeron que venía el tipo más peligroso del mundo para el retiro, a las fiestas. Entonces llamó a don Víctor a la Almanegra, al Rolo, vea, hombre, hay que conseguir un refuerzo, por Dios, viene el tipo más peligroso del mundo y salió a Santa Bárbara y viene para las fiestas del retiro. Entonces dijo Linser, ¿para qué vamos a llamar? ¿Él viene con quién? ¿Con un batallón? No, él viene solo. Yo voy con este compañero. Ahí en la esquina de Jaime Castañeda había un hotel, ¿sí o no? Entonces, cuando le dijeron vea, no ahí viene, entonces le dijo Linser al muchacho, entre, diga, una requisa y yo lo espero aquí. Él ya no pelea, él tiene que salir para la calle para pelear y yo lo espero aquí. Llegó el tipo y entró, una requisa, por favor, y ahí me arrancó y estaba Linser el plazo con una vanilla y ¡pum! Ahí lo cogió. Le tocó la época cuando hacían las plazas de toros acá. Sí, claro, las plazas de toros. Cuando ese tiempo, esta casa era del abuelo, del abuelo, ¿cierto? Y aquí nos veníamos a ver las fiestas. De aquí se veía la corrida. Porque nosotros vivíamos abajo, en la otra esquina. Entonces veníamos a ver y aquí hacían el redondel de la plaza que lo hacían con palos, con palos. Entonces, ahí toreaban papalitos. Yo me acuerdo que el papalito era el que se metía el hermano de Pascual Bravo. ¿Te acordás? Bueno, yo no sé si te acuerdas ahí. no me acuerdo. Ahí no se acuerda. Papalito era el que toreaba aquí, se metía papalito, varios de esos. Eso era muy delicioso. ¿Ese era el que le decían la fiera o no? Ese era el que le decían la fiera, papalito era la fiera. Y sobre todo, cuando traían los toros era lo mejor. Porque los traían con unos lazos y a veces se les soltaba entonces, mejor dicho, todo el mundo se perdía. Y cerraban casas porque las puertas permanecían abiertas. En ese tiempo las casas, las puertas eran abiertas. Porque todo el mundo pues permanecía con su puerta abierta. Entonces decían, se soltó uno de los toros y todo el mundo para las casas a encerrarse y a cerrar las puertas muertos de miedo del toro. Hasta que lo lograban volver a enlazar y lo metían al ruedo para poder torear ahí. Eso era delicioso. Y la bar de premio que era tan deliciosa, la bar de premio, la carrera de impostalados. En ese tiempo eran muy ricas esas fiestas. Las carreras de caballos que las hacían desde el altico hasta la parte de allá de San José, del parquecito de San José. Eran ricas esas carreras. Y aquí nos veníamos a nobleriar esas fiestas. Desde aquí. Desde aquí el balcón. En primera fila. En primera fila. Fiesta de los negritos en el retiro. Referimos aquí lo que a propósito cita don Alberto Arias de Grave en su bosquejo histórico y costumbrista del retiro. Han sido inveteradas primero a la región y luego al retiro las fiestas de los negritos celebradas anualmente a finales de diciembre ya desde mediados del siglo XVIII. Sobre el particular, el historiador Zapata Cuenca anota Doña Javier Alondoño de Castañeda precursora de la liberación de los esclavos en Antioquia quiso que los favorecidos celebraran cada año la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores lo que ellos y sus descendientes cumplieron religiosamente. Desde los puntos más distantes de la provincia llegaban al terminar el año a reunirse y festejar la libertad conseguida tiempo atrás. Esto dio origen a la llamada Fiesta de los Negritos que a partir de entonces ha sido tradicional en la población. El 28 de diciembre de cada año se festejaban y se festejan en el retiro los regocijos mencionados llenos de alegría. Nos lo describieron así. Venían a los actos todos los guarceños de afuera los que vivían o trabajaban en otros municipios y ciudades los jóvenes formaban comparsas y montaban representaciones las casas todas del pueblo permanecían abiertas y los muchachos y muchachas iban entrando a cada una para recibir atención de los mayores. Durante las fiestas de los Negritos se nombraba un algo así lo alcalde honorífico y aunque claro está seguían ejercicio de sus funciones en nominal por esos días a este último nadie lo determinaba. En algunas de estas fiestas se presentaban becerradas y corridas de toros el ganado más bravo para su lidia se encontraba en la región del Limbo al sur del pueblo. Las fiestas de los Negritos se celebran entre el 26 y 30 de diciembre de cada año a ella concurren miles de personas de la ciudad de Medellín y de municipios vecinos colmado de público el parque principal y todos los sitios de atención que se ven abarrotados de comensales y veedores para regocijo de sus propietarios que en diciembre hacen su agosto. Estas fiestas han perdido mucha de su tradición cultural y ahora son más para el goce y la parranda aún así continúan siendo una importante estrategia de convocatoria al turista quien disfruta ampliamente de la acogedora y amable comunidad guarceña mezclada por esos días con todos los visitantes sin distingos de clase de raza o de condición social la ciudad la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!